¡Ah! ¡Miren quién llegó! ¿Qué es? ¿A quién es? ¡Ah! ¡Gana! ¿La esposa del exmarido de Lucisa? No. Pues tú di qué quieres que hagamos. No, nada, déjenmela a mí. Bueno, si necesitas ayuda nomás, nos dices, ¿eh? Aquí vamos a estar al pendiente. Hola. Veo que cambiaste de giro. Pero pues la táctica es la misma, ¿no? De nuevo tengo que ir, ¿no? ¿Dónde está la doméstica? Hace rato la vi contigo. Ya se fue. Pues ya que estoy aquí y lávame el coche, ¿no? Pero sin el show, porque es muy corriente. ¡Ay! ¡Claro que sí! Mire, aquí hay pura agua limpia y shampoo. Le echamos un chorrito. Le revuelves bien para que se disuelva. ¡Y listo! Y como tu coche no está tan sucio, pues lo hagamos rápido. ¡Ahora! ¡No puedes ser infeliz! ¿Cómo se acabe? ¡Qué encanta la mamá! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted cambia ese spaguetti mexicano! ¿Eh? ¡Eh! ¡Te la tenías sentencia a la gana! ¿Eh? A veces tienes que hacer mandaje a lucir las cabezas de muñeca. Y déjate llamarle todas las noches para molestarlas. ¡Es una estúpida! ¡Corriente, vamos! ¡Ay, qué dijiste! ¡A ver, repítela porque no te oigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!